¿Te ha pasado que tienes dolor de cabeza y de ojos o de repente la visión está borrosa? No dudes en acudir inmediatamente al oftalmólogo porque puede ser que hayas desarrollado glaucoma. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Por qué y cómo se genera? Para responder esta y otras preguntas, hoy aquí en Sanamente nos visitan dos especialistas de la visión. Nos ayudarán a descubrir aspectos importantes sobre el glaucoma, cómo diagnosticarlo a tiempo y cuál es el tratamiento. Así que quédate con nosotros. Te invitamos a que sigas también en contacto a través de nuestras redes sociales y a los teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta, con gusto la podremos responder. Así que no te pierdas del tema de hoy. ¡Bienvenido! El día de hoy quiero dar la bienvenida al Dr. Pedro Gómez. Él es médico con especialidad en oftalmología y viene a conversar con nosotros de un tema muy importante, glaucoma. Él tiene amplia experiencia en este tipo de patología. Dr. Gómez, bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación, poder estar en este programa. Qué bueno que podemos conversar con alguien de mucha experiencia con respecto a este tema. Glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? ¿Cómo lo definimos en la medicina el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad que es multifactorial. No se sabe la causa exacta. Lo que sabemos es que afecta el nervio óptico y altera el campo visual de una manera que va avanzando y que llega a la persona a ir perdiendo su campo visual y que tenga una visión tubular. Y tristemente puede llegar ese tubo a cerrarse y quedar completamente ciega. Entonces, el glaucoma es una enfermedad que hay que tomar en serio porque provoca una ceguera que no es reversible. Es irreversible. Ya que se implanta la ceguera, no hay manera de hacer nada por esas personas. Ok. Para que entiendan un poquito mejor nuestros amigos, ¿qué es el nervio óptico y por qué es tan importante? El ojo es como una cámara y está repleta de muchas neuronas por atrás. Y todas esas neuronas mandan un cablecito y se juntan en la parte de atrás del ojo, que se llama el nervio óptico. Ese viaja por todo el cerebro hasta parte de atrás de la cabeza, que se llama la zona occipital. Y ahí es donde uno realmente ve. En otras palabras, tú puedes tener tu ojo completamente sano y te dan un tubazo acá en la parte de atrás de la cabeza y puedes quedar ciego. Porque acá es donde uno interpreta las imágenes. Pero a nosotros nos interesa ahorita el nervio óptico. Ese nervio óptico se puede afectar por muchas cosas. No se sabe exactamente cómo el mecanismo de qué pasa con el glaucoma exactamente, pero sabemos que es una neuropatía y tiene que ver también con el sistema vascular. Ok. Este nervio óptico está compuesto de células. Entonces, si se mueren, es como si cortáramos el cable de comunicación con el cerebro y dejamos de ver. Y las personas dejan de ver. Así es. ¿Cómo se diagnostica el glaucoma? ¿Cómo diagnosticarlo y diagnosticarlo a tiempo? Porque es irreversible el problema. El glaucoma hay que hacer un diagnóstico temprano. Realmente es una enfermedad silenciosa. Y las personas que nos están oyendo, si tienen mayor de 40 años y que nunca han tenido ningún síntoma, deberían de checarse los ojos. Mayor de 40 años, que es cuando empiezan los glaucomas. Hay glaucoma juvenil, glaucoma infantil, pero eso sí trae una sintomatología muy fuerte que uno puede detectarlos o los padres. Pero el glaucoma común, el crónico ángulo abierto, cerrado, o el glaucoma de ángulo cerrado, principalmente el del ángulo abierto no trae síntomas, a menos de que esté ya en las fases muy avanzadas. Entonces, las personas tienen que ir con un oftalmólogo, un especialista de los ojos, para que les revise la presión intraocular y el fondo de ojo y también la anatomía del sistema de drenaje del líquido del ojo para poder determinar el diagnóstico. O sea, que no es solamente que, bueno, fui a la farmacia, me midieron la visión y miro muy bien, no necesito lentes, estoy tranquilo. Eso implica más cosas, ¿verdad? Claro, es más, nosotros aconsejamos a que niños antes de entrar a la primaria, si es que no tienen ningún síntoma, vayan a checarse o a revisarse con el oftalmólogo, el especialista, una vez al año. Y eso sería como una cultura de prevención en salud ocular. No te revisaste por X o Y, tus papás nunca te llevaron al médico, si tienes, me estás oyendo y tienes 40 años, vete a revisar tus ojos, porque aparecen una serie de enfermedades, no solamente glaucoma, la retinopatía diabética y otras enfermedades que pueden aparecer en tus ojos que hay que detectarlas tempranamente para poderlas tratar. Y, doctor Gómez, díganos, ¿cuál es el tratamiento o las opciones de tratamiento para el glaucoma? Actualmente, la primera línea de tratamiento son las gotas que bajan la presión del ojo. Ok. Ese es el tratamiento más importante. Ya ha establecido el diagnóstico, es llevar un buen control, tomarle la presión de la persona para que tenga las presiones, uno fija una meta en cada paciente dependiendo de cada caso, ¿no? Ok. Pero es bajarle la presión del ojo, la presión intraocular con gotitas. O sea, nuestro ojo tiene presión adentro, producto de los líquidos que tiene por adentro. Así es, el ojo maneja una presión intraocular que tiene relación indirecta con la presión sistémica, pero no es directa. Ok. O sea, tú puedes estar hipertenso y tener una presión del ojo normal. O sea, digamos, yo tengo mi presión normal y mi ojo puede estar hipertenso también. Así es, también. Que interesante. Puedes tener presión de tu cuerpo normal y la presión del ojo elevada. Y eso ya requiere tratamiento. Requiere tratamiento. Para no provocar problemas. Entonces, hay gotas para bajar esa presión. Así es. ¿Son gotas que se colocan en el ojo mismo? Sí, son gotitas que se colocan en los ojos, pero hay diferentes tipos de medicamentos. Y dependiendo del caso, es como se prescribe. Por eso la importancia de que acudan a su oftalmólogo a tiempo para atenderse. Entonces, ahora, mencionaba usted al inicio que el glaucoma es multifactorial. ¿Nos podría decir qué factores pueden llevar a una persona a desarrollar glaucoma? El factor más estudiado es la herencia. Si tú tienes padres o abuelos que han tenido glaucoma, uno tiene que estar muy pendiente porque puedes desarrollar glaucoma. Y más aún, se han quedado ciegos por glaucoma. Los otros factores son factores de estilo de vida. Y eso es muy importante entender que cualquier enfermedad sistémica puede afectar el... Que afecte principalmente las cuestiones de tipo vascular, ¿no? Ok. Hipertensión, diabetes, vida sedentaria, que fumen. Todo eso afecta al desarrollo del glaucoma, ¿no? ¿Puede precipitar la aparición del glaucoma o acentuarlo? O puede empeorarlo. Por eso es importante a los pacientes con glaucoma les motivamos a llevar un estilo de vida saludable. Ok. Excelente. Doctor Gómez, gracias por acompañarnos en esta entrevista. No, gracias y pues cuando ustedes gusten, aquí estamos a la orden, pero no hay como la prevención. Y yo creo que el mensaje más importante en este tema, aún que el glaucoma es una enfermedad muy peligrosa y muy común, es revísense los ojos. Ok. Revisión biórica. O sea, revísate periódicamente tus ojos con un especialista, con un oftalmólogo. No es en la óptica, sino es en una clínica donde hay un oftalmólogo. Ese es el mensaje más importante. Excelente. Muchas gracias. Gracias. ¿Tienes dudas? Por favor, escríbenos a las redes sociales o llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Vamos a resolver esas dudas que tienes. No te vayas, continuamos aquí en Sanamente. Tenemos más para ti. Lamentablemente, en todo el mundo, el glaucoma es la causa más común de ceguera. Para el 2020, 11 millones de personas han llegado a perder la vista a raíz de esta enfermedad visual. Y en algunos países en vías de desarrollo, el 90% de las personas desconocen que tienen este padecimiento. Porque muchas veces el glaucoma es asintomático. La Organización Mundial de la Salud hace campañas en conjunto con diversos países de todo el mundo para concientizar sobre este padecimiento. Estadísticamente, se ha comprobado que puede ser tratable y detenido el proceso de evolución de la ceguera gracias a la detección oportuna y el tratamiento adecuado para esta enfermedad. Gracias por seguir con nosotros. El día de hoy, aquí en Sanamente, estamos hablando del glaucoma. Una enfermedad de los ojos que requiere un tratamiento especial. Y para conversar con respecto al tratamiento, hemos invitado al Dr. Rafael Mancilla. Él es médico con especialidad en oftalmología y amplia experiencia en esta patología. Dr. Mancilla, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Vamos a hablar del tratamiento del glaucoma. ¿Cómo se puede tratar el glaucoma? ¿Se puede curar? ¿No se puede curar? ¿Cómo tratamos esta enfermedad? Habitualmente, el glaucoma tiene tres líneas de tratamiento. La primera línea de tratamiento es a base de tratamientos medicamentosos, hablando de gotas. El objetivo del tratamiento del glaucoma no es curar la enfermedad. Desafortunadamente, el glaucoma es una enfermedad irreversible en cuanto al daño. Pero se puede controlar muy bien para que de esta manera la gente conserve su visión la mayor parte de los años de vida. Así que la primera línea es tratamientos con gotas, cuyo objetivo es regular la presión intraocular. O sea, eso evita que la enfermedad progrese y dañe el ojo, o dañe más el ojo. Exactamente. Ese es el objetivo principal de todos los tratamientos de glaucoma. Ok. Así que la primera línea de tratamiento, gotas, las cuales en base a la necesidad de cada persona, nosotros otorgamos. Ok. Un momento en el que la gota no está llevando las presiones intraoculares a un nivel que evite la progresión de la enfermedad, empezamos a utilizar láseres. Son procedimientos que dependiendo del tipo de glaucoma que tenga la persona, se pueden aplicar. Y finalmente entran lo que son las cirugías de glaucoma, que son procedimientos cuyo objetivo también es regular la presión y evitar las fluctuaciones de la presión intraocular, que es la que causa el daño en el nervio óptico. Ok. ¿Y en qué consiste el láser? ¿Qué procedimiento es? ¿Cómo se hace en el caso del glaucoma? El láser, dependiendo del tipo de glaucoma, hay dos variedades. La primera variedad es en el glaucoma primario de ángulo abierto. Y esto se refiere a que anatómicamente nuestro ojito tiene el sistema de drenaje dentro del ojito que permite dar ese láser. Ese láser lo que va a hacer es ayudar a que filtre más cantidad de líquido de dentro del ojo hacia afuera, a través de unos impactos controlados que se dan en ese sistema de drenaje especial dentro del ojo y que nos ayudan a tener más fluidez en el líquido y de esa manera la presión del ojo baja. Por otro lado, en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, se da un láser con la idea o intención de que su anatomía, que es en ojos que son muy pequeños de tamaño, la anatomía cambia un poquito de tal manera que se evite que la presión del ojo se eleve de manera importante. Esto se hace a través de un agujerito en una estructura del ojo que se llama iris y a través de ese agujerito nos sirve como una válvula de escape para que la presión del ojo no se eleve sustancialmente. Qué interesante. Todo lo que se puede hacer en ese órgano tan pequeño como es el ojo, ¿no? Así es. ¿Y la cirugía? ¿En qué consiste la cirugía de glaucoma? La cirugía de igual forma que tanto los tratamientos médicos como el láser tienen el objetivo de bajar la presión y controlar la presión en el ojo. Habitualmente se toman dos procedimientos quirúrgicos ampliamente estandarizados. El primero es hacer una fistulización, se le llama, que es una comunicación que se hace de la parte interna del ojo hacia la parte externa del ojo. A través de un agujerito que se hace en el ojo mismo. Entonces, a través de esta cirugía lo que se busca es que el líquido que está reteniéndose internamente en el ojo, a través de esta cirugía, pueda empezar a fluir de manera controlada hacia la parte externa y nos ayude a controlar la presión. Se llama trabeculectomía. Ok. Hay otra posibilidad de tratamiento que es lo que se conocen como implantes valvulares. El implante valvular es un dispositivo que se coloca en el ojito y este dispositivo tiene un tubo que va insertado en la parte interna del ojito y a través de este tubo va drenando el líquido de adentro del ojo hacia la parte externa del ojito y cuyo objetivo final es el poder regular la presión intraocular. Ok. Y ahora aquí va la pregunta que seguramente tienen las personas que nos están viendo. Una vez que me hacen el procedimiento, doctor, ¿voy a volver a ver normalmente? Deben saber que todos los pacientes con glaucoma, el glaucoma es una enfermedad de daño irreversible. Ok. De tal manera que las cirugías, el objetivo es intentar evitar que la visión que se tiene se pierda. No es tanto para ganar visión o revertir la visión que desafortunadamente ya se ha dañado, sino para tratar de conservar la visión que tiene el resto de su vida. De tal forma que el objetivo es mantener más que revertir el daño como tal. Ok. Y ahora, ¿se puede prevenir el glaucoma? ¿O qué debo hacer para no tener glaucoma? ¿Hay algo que debo hacer en mi estilo de vida? ¿Algo que debo hacer yo para no tener glaucoma? ¿O de todas maneras voy a tenerlo? No, el glaucoma es una enfermedad cuyo origen es genético. Ok. Tiene una alta predisposición genético-hereditaria. Yo lo que diría es que las personas que conocen a algún familiar que tiene glaucoma, ellos son susceptibles a poder tener la enfermedad. El glaucoma es el ladrón silencioso de la visión. Ok. ¿A qué se refiere esto? Que en muchas ocasiones el glaucoma no da sintomatología. Por lo tanto, lo que yo sugiero es que a partir de los 40 años de edad en adelante, vayan con el oftalmólogo para que haga una revisión integral de su ojo. No es nada más revisar la graduación de un lente, sino que nosotros hacemos una revisión integral y observamos el nervio óptico. Esa es la estructura que se empieza a dañar en glaucoma. Una vez que se detecta la enfermedad, entonces a través de tratamientos oportunos, nosotros podemos llegar a regular y a controlar la patología para evitar que llegue a una ceguera el paciente. De tal manera que en este momento el glaucoma, de una manera oportunamente tratada, evita la ceguera. Ok. Excelente. Doctor Mancilla, le agradezco mucho por acompañarnos, por estar aquí en nosotros y resolver estas preguntas para los amigos que nos ven. Muchas gracias, doctor. Y si tienes alguna pregunta adicional, no dudes en escribirnos a las redes sociales. Mándanos también tus comentarios. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Con gusto podemos resolver. No te vayas. Quédate aquí con nosotros en Sanamente. Los ojos es uno de los órganos por el cual nuestro cerebro interpreta las imágenes. Y por supuesto, al igual que otras zonas de nuestro cuerpo, es importante tener la revisión adecuada para mantener nuestros ojos saludables. Es por eso que el Instituto de la Visión del Hospital La Carlota cuenta con personal capacitado para revisar, diagnosticar y dar tratamiento para cualquier problema visual. Si notas algunas señales que indiquen que tu visión se está afectando, no dudes en acudir con tu oftalmólogo de confianza. Probablemente estás a tiempo de detectar algún padecimiento visual. Recuerda que nuestros ojos son la interpretación del entorno en el que vivimos. No dudes en acudir al especialista para un tratamiento que pueda mejorar tu calidad de vida. Porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Algunas enfermedades están relacionadas al desarrollo de problemas de la visión. Como nos mencionan nuestros expertos, si tienes diabetes, si manejas presión alta o tienes obesidad, probablemente estés en riesgo. Te recomendamos hacer cambios en tu estilo de vida. Alejarte de algunos vicios como el tabaco y el alcohol. Evitar automedicarte con gotas porque posiblemente agraven tu problema visual. También es importante visitar al especialista para una evaluación completa de tus ojos. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información que hemos presentado. También puedes seguir comunicándote con nosotros a través del correo sanamente arroba hlc.um.edu.mx Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.